No hay nadie más que yo, uno es el número mágico En vida y en muerte, uno es todo, ¿comprende? No hay nadie más que yo, uno es el número mágico No hay nadie más que yo, uno es el número mágico No hay nadie más que yo, uno es el número mágico No hay nadie más que yo No hay nadie más que yo, uno es el número mágico No hay nadie más que yo, uno es el número mágico No hay nadie más que yo, uno es el número mágico No hay nadie más que yo, uno es el número mágico No hay nadie más que yo, uno es el número mágico